Qué gusto reencontrarnos aquí en Vejez Creativa, me da de verdad mucho gusto, le agradezco su atención y le invito a que escuchemos con mucha atención a nuestra invitada el día de hoy. Ella es la maestra Graciela Casas, muchísimas gracias Graciela que estás con nosotros. Es coordinadora del Centro de Investigación y Estudios de Trabajo Social en Gerontología de la UNAM y vamos a hablar de un tema que me parece necesario, Graciela, ganancias, la parte positiva del envejecimiento. Exacto, exacto. A ver, ¿cómo es esto? Fíjate Pati, bueno en mis muchos años que llevo trabajando el tema, muchas veces lo enfocamos como se hacía y todavía se sigue haciendo un enfoque de la pérdida, ¿no? Sí, así te lo planteo. Cuando empezamos, yo que tengo como 30 años de trabajar el tema, y cuando empecé en esto, pues sí hablábamos de la pérdida, de todo lo que significaba, de todo lo mal que la pasaban las personas mayores, los viejos, las personas de la tercera edad, que inclusive el término cambia con el avance del conocimiento y cómo te aproximas a él. Entonces, efectivamente, sí hay todavía, tú y yo lo sabemos muy bien, circunstancias de pérdida de la vejez. De manera natural tienes pérdida con la funcionalidad de tu cuerpo, ya no tienes la misma habilidad que antes, y a veces empiezas con cuestiones de memoria, de movilidad, etcétera, pero hay otra parte muy importante, que es la ganancia del envejecimiento. ¿Y por qué empezamos a hablar? Es una construcción que yo hice desde la academia, decir, ¿por qué tenemos que hablar de la ganancia? Porque ya no queremos ver solo es tener esa visión de pérdida de la vejez. Si no, somos, y hay un grupo muy importante de personas mayores, que estamos haciendo cosas, que queremos seguir haciendo cosas, y que estamos dispuestos a participar para que el mundo cambie, en el entorno pequeñito, en lo que tú haces de manera cotidiana, o inclusive en las políticas públicas, ¿por qué no? Y entonces el término es un poco para decir, bueno, y si ya conquistamos la longevidad, ¿para qué la queremos? Ajá, ajá, exacto. Si ya antes vivíamos escasos, llegábamos difícilmente a los sesenta, sesenta y cinco, setenta, hoy, bueno, la esperanza de México ahora está en los setenta y seis en promedio, vivimos más las mujeres, sí, setenta y siete, setenta y cinco los hombres, pero ese es el promedio. Pero todos sabemos y conocemos personas que han llegado a los ochenta, si acabas de fallecer. Noventa. León Portilla, ¿no? Sí, sí, sí. Magnífico historiador. Noventa y tres años, noventa y siete, ajá. Sí, sí, noventa y cuatro años, ¿no? Noventa y cuatro. Pero más de noventa. Ajá, sí, sí, sí. Acabamos de escuchar cómo detuvieron a Jane Fonda, ¿no? En, 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 en frente de la Casa Blanca, porque hizo una manifestación, ¿no? Y podemos, y bueno, esos son los personajes famosos. Ochenta y dos años. Sí, pero no tenemos que esperar a ser famosos para tener esa participación y ganar, ¿no? Y entonces, ¿cómo hemos definido desde la academia la ganancia del envejecimiento? Es la oportunidad que nos presenta la longevidad de resignificar la vejez, ¿no? En aras del beneficio propio colectivo con una mirada de género y de derechos humanos. Eso es lo que estamos entendiendo por la ganancia del envejecimiento. Y cómo se manifiesta, tal vez esa es la pregunta obligada, bueno, ¿y qué estamos haciendo cuando hablamos de la ganancia, no? Bueno, pues estamos refiriéndonos a cuando las personas, por ejemplo, ya se jubilaron, ¿no? Ya dejaron de trabajar. En el mejor de los casos, la jubilación sabemos que no es... Y es un porcentaje muy poco el que lo, el que lo tiene, el que lo disfruta. Sí, los datos en México son del veinticinco por ciento, máximo el treinta, los datos más optimistas, pero no pasa eso, ¿no? Pero aún así hay un buen número. Entonces, pues la gente que ya quiere hacer algo diferente de lo que estuvo haciendo cuando estaba trabajando, cuando se jubiló. Y entonces, bueno, hay muchas cosas por hacer. Una de ellas, bueno, meterse a estudiar lo que no estudiaron en su momento, participar. Otra es participar de grupos, de asociaciones, de espacios, yo digo políticos y ciudadanos, que te dan la posibilidad de poner tu granito de edad y tu visión como persona mayor, ¿sí? Sí. El que más conozco, porque ese es el director de uno, es el diplomador de envejecimiento exitoso, donde va a personas a estudiar, a prepararse para pasar mejor la última etapa de la vida, ¿no? Exacto. Entonces, si la última etapa de la vida ya tienes conciencia, que además en vivo no hay conciencia de la plenitud. Exactamente. Entonces, ¿qué me he hecho? ¿Qué me falta, no? Pues viajar, practicar algún deporte, estar más cerca de mi familia. Hay quienes quieren mucho cuidar nietos y yo no estoy en contra, no digo que sea obligación. Cada quien, no, 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 cada quien, cada quien, sí. Yo cuido los míos y los amo con locura, pero con tiempos, ¿no? Con tiempos. Sí. Pero, este, poder estudiar, te decía, poder participar, entonces, ¿qué espacios tenemos, Pati? Yo digo, bueno, creo que el más conocido y el más común es el de los espacios universitarios y no universitarios también, donde las personas pueden ir a estudiar, en el que nosotros ofrecemos, ya lo hemos platicado contigo en otros momentos, bueno, la gente se puede preparar para estar bien, para que esa persona viva bien su vejez y participe también en otros espacios. Pero, fíjate, algo que yo te quería preguntar es, ¿se puede disfrutar de la vejez cuando no la aceptas en tu vida? Porque a mí, a mí me parece que lo primero que tenemos que hacer es aceptar que sí, que el tiempo ha pasado, que nuestro cuerpo ha cambiado y que tengo, aparte de eso, otras posibilidades para seguir creciendo. Porque hay quien no lo acepta y difícilmente va a poder disfrutar de este periodo, ¿no? Por supuesto. Y a lo mejor eso es lo primero que nosotros trabajamos o tratamos cuando trabajamos con grupos de personas mayores, tienes toda la razón. Hay gente que todavía se dice a sí misma, yo estoy bien con... Yo soy viejo, pero en esencia me siento joven. Y dices... Un poco. O sea, no eres... Me siento como de veinticinco. No, no es cierto. O sea, ya los pasamos. Es algo que... Un joven no puede saber cómo se siente uno de viejo, de persona mayor, pero nosotros sí podemos saber que no somos los mismos. Y además, como diría una amiga, dice, no, hombre, y qué triste sería que yo fuera la misma que hace veinte, treinta, cuarenta años. Pero entonces hay varias ganancias, tienes la famosa experiencia, tienes alegría de estar viva. Por supuesto. Valoras el tiempo. Sí, sí. Ajá, ¿qué más? Tienes una... Tienes oportunidades de crecimiento donde tú puedes incorporarte, porque a veces es cuestión de buscar. Nosotros a veces pensamos que no, dónde, qué voy a hacer, si se... Todos, o sea, en las delegaciones, alcaldías ahora en la Ciudad de México, está la Universidad para la Tercera Edad, están los espacios de participación ciudadana, están cuestiones de voluntariado, están actividades artísticas, lúdicas, para poder crecer. Que si las buscas, por supuesto que existen, para poder crecer y ser una persona más productiva para tu entorno. Y no estoy hablando de dinero en cuestión productiva, estoy hablando de todo lo que puedes acompañar ahora. Fíjate, yo me quedaba pensando en que también podemos sumarnos a otras luchas que ya están, en teoría, haciendo otras generaciones. Por ejemplo, el famoso medio ambiente, el salvar al planeta, el salvar a especies animales. No tenemos que ser ajenos a eso. Exacto. Hay muchos espacios donde piden participación de manera voluntaria y la gente puede acudir a ellos, es decir, yo sé. Además tenemos una expertisa a veces como experiencia profesional o no necesariamente también como experiencia de vida que nos permite incorporarnos. Es cuestión de querer hacer, mira, hace años conocí que ahora existe el Jardín de la Tercera Edad en Chapultepec. Sí, sí, sí. Tienes muchos años. Sí. Y tú encuentras ahí a la gente participando en cuestiones de actividad física, creativas, de interrelación humana y, insisto, de nuevos proyectos. Otro día, si quieres, platicamos de cuántos proyectos podemos tener a la mano, ya con dirección, propósito, más puntuales, donde podemos estar inmersas las personas mayores. Gracias, Graciela Casas, por estar con nosotros en esta ocasión. Yo le invito muy cordialmente a que usted también sume, sume ideas, proyectos, espacios, lugares donde vamos a poder participar las personas adultas mayores. Nuestra edad no es ningún límite. Y no se le olvide, estamos aquí en Vejez Creativa y nos vamos a encontrar muy pronto. Gracias.